Tenemos 136 DNI para retirar, así que el que lo haya tramitado hace 15, 30 días se puede acercar. Vamos a estar en el horario sábado y domingo de 9 a 12 horas, con el registro para entrega de DNI. Y también te agrego el registro civil norte, tiene 156 DNI y va a tener el mismo horario que nosotros, de 9 a 12, sábado y domingo. Bien, la gente tiene que acercarse nada más y acreditar con su constancia y ya tiene su DNI. Exactamente, sí, 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 de esa forma vamos a trabajar. Repetime entonces, aquellos que tramitaron su DNI, ¿hace cuánto tiempo? 15, 30 días, pueden averiguar el sábado y el domingo de 9 a 12 en los dos registros de Puerto Madryn. Aquellos que lo hayan tramitado anteriormente, ¿están todavía los DNI aquí? Y puede ser, si no los recibieron en el domicilio, que los lleva OCA o Correo Argentino, pueden acercarse y averiguar si están acá. Bien, ¿mucha demanda justamente para realizar los DNI estos últimos tiempos? Muchísima, muchísima demanda. Estamos dando turnos, que es la forma organizativa que hemos encontrado. Quizás los turnos se extienden mucho, pero bueno, por lo menos podemos darles una respuesta de un día y un horario para hacer el trámite que necesiten. ¿Se está regularizando el funcionamiento del registro civil en el contexto de pandemia? Sí, 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 sí. Nosotros hace varios meses estamos trabajando ya con el horario de 6 horas, con todo el personal. Así que sí, lo vamos manejando de a poco, con toda la paciencia del mundo, desde la gente hacia nosotros. Porque de la única forma que tenemos para manejar los turnos para DNI, ya sean las actualizaciones de 5, 8 años, las de 14, cambio de domicilio, pasaporte y demás, es con turnos. Bien, ¿el fin de semana abierto a la comunidad? Exactamente, de 9 a 12, sábados y domingos.